Bienvenidos, estas son las rapiditas del día de hoy. El presidente de la Asamblea Legislativa dice desconocer por qué Estados Unidos ha puesto una alerta de viaje a El Salvador, ahora que, entre comillas, somos el país más seguro, y que no se explica por qué Estados Unidos ha tomado esta decisión. Pues mira, habría que preguntarles a ellos, habría que preguntar al embajador, porque yo no entiendo ahora que estén dando esas alertas cuando ahora tenemos un país más seguro. La verdad que también Estados Unidos tiene muchísimos temas de inseguridad dentro de su país, al igual que muchos países en el mundo. No logro entender cuál es esa lógica que ahora que estamos viviendo un ambiente de seguridad nunca antes visto en nuestro país, estén enviando esas alertas, ojalá que no sean decisiones políticas, ojalá que sean temas más serios, porque eso es lo que nosotros esperamos. Y también ojalá que no sean decisiones de personas que en realidad ni siquiera conocen nuestro país, y tal vez no están informados de fondo, pues, qué es lo que estamos viviendo aquí. El creador Wichito 503 denuncia que un hermano salvadoreño que vino de los Estados Unidos no puede sacar su dinero de la Chihuahua y que ya lo intentaron por todos los medios, y que la aplicación no le responde y el servicio al cliente no le da una solución. El aspirante diputado por el Partido Fuerza Solidaria declara haber trabajado en la Asamblea Legislativa anteriormente, ¿y qué era lo que ahí hacía? Ya no trabajé en la Asamblea, ya no, 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 ya no dependo, y era difícil ese trabajo, la neta, ¿qué hacían? Asesoría de culos, asesoría de culo, es mi propuesta diputado de jalado. Y estas fueron las rapiditas del día de hoy, informó para ustedes, Sara Monroe. Para ustedes, Sara Monroe.